Y el Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial SENA certificará de manera gratuita este jueves 17 de octubre a motoristas de embarcaciones menores fluviales. En la certificación se evaluará normatividad de competencia laboral, maniobra de embarcaciones menores según normativa y el plan de maniobra para salvaguardar la vida humana según los procedimientos técnicos de la ley. Entre los requisitos están la presentación del documento de identidad y una carta de certificación laboral con mínimo seis meses de desempeño en este oficio. Bueno, buenos días. La invitación es para todas las personas encargadas del transporte fluvial que quieran renovar el pase de motorista, la licencia de motorista, renovarlo o sacarlo por primera vez. Al proceso de certificación que se va a dar en el SENA Puerto de Río, inicie el próximo 17 de octubre, es el próximo jueves a las cinco de la tarde en las instalaciones del SENA. Es totalmente gratis, deben llevar como requisito una fotocopia del aseo de la ampliada del 150% y una carta de alguien que lo certifique que tienen más de seis meses de experiencia como motoristas.